Ey, José, ¿sabías que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha soltado unas bombas sobre el índice del alquiler? Pues sí, acaba de decir que los pequeños propietarios no van a salir perjudicados con este nuevo sistema. Y eso que solo se va a aplicar en Cataluña por ahora. Habrá que ver, ¿eh? La cosa es que en una entrevista para La Vanguardia, Rodríguez ha dejado caer que este índice oficial del alquiler va a ser de gran ayuda en zonas donde los precios están por las nubes, ¿vale? Dice que van a parar el incremento de los precios y que las familias podrían ahorrarse una buena pasta al mes entre 1.500 y 800 euros. No sé, lo veo mucho, pero bueno. Y no se ha quedado ahí. Ha lanzado una indirecta, bien directa, a las comunidades autónomas. Pide que se pongan las pilas y que no esquiven la responsabilidad de atender el derecho al acceso a la vivienda. Menuda jugada. Y para rematar, ha soltado una pullita a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice que si no aplica la ley de vivienda, la sociedad se va a dar cuenta de que podría estar pagando menos en el alquiler. Pero que se prepare, porque la ministra no se anda con rodeos. Ah, y no te pierdas lo de la futura ley del suelo. Prometen agilizar los planeamientos urbanísticos y hasta están pensando en considerar negocios los alquileres turísticos. Quieren ciudades habitables, no parques temáticos. Y para cerrar con el broche de oro, ha soltado su opinión sobre José Luis Ábalos y su decisión de mantener el escaño en el Congreso. Tolerancia cero, amigo. Pero bueno, vaya movidas, ¿eh, José? ¿Qué te parece todo esto? Déjalo apuntado en los comentarios, como siempre te pido, tío. Y dale a compartir, sígueme, que nunca me siguen y todo esto, ¿vale? Que salga el corazoncito y nada. Y ya sabes, en mi perfil tienes el enlace que te lleva a mi canal de YouTube, que se llama Finanzas Siglo XXI, en el que tienes más de 300 vídeos que seguro que te sirven de ayuda. Así que nada, tío. Nos vemos. Hasta luego, José.